¡Tarán! ¡Hola! ¡Bienvenido, señor! ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está usted, señor? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí, emparentenado? ¿Cómo usted? Me imagino. Te veo... Sí, te veo desde... ...la apófisis. Y fue ahí arriba. A ver... Sube un poco más el celu, que no te alcanza a ver la cara. Ahí. Vamos a cambiar un poquito. Tengo que soltar... ...esto. Ahí puede ser o no. Te veo... Mira, ahí... ...ya. Que te alcanzo a ver hasta... ...las cejas. Uy, a ver. Háganse un tripo ese, maestro. ¡Ja, ja! Bueno, como les decía, les voy a presentar. ¿Está o no? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Señor, bienvenido a este antro de la conversación. Muchas gracias por aceptar esta hora de cuarentena con nosotros y compartir sus conocimientos. Y, como es de costumbre, por favor, preséntese. ¿Quién es Marcelo? Bien. Bueno, mi nombre es Marcelo Sajuria. Soy médico. Tengo dos especialidades en traumatología y medicina del deporte. Y trabajo principalmente en un equipo rodilla en mi hospital, en el Hospital de la Fuerza Aérea, y también en una clínica, en la clínica Locurro. Y también estoy en algunos directorios, estos directorios voluntarios de sociedades científicas que me han tocado y estoy metido ahí, por amor al arte y también por amor al deporte. Estoy en el directorio de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, de la Sudamericana de Medicina del Deporte, de la Panamericana, y en la Comisión Nacional Antiguo Paje. ¿Qué te llevó a estudiar medicina y después cómo saltaste de medicina a especializarte? Medicina, yo creo que desde chico siempre tenía esta inquietud un poco científica y quizá lo único que pensaba era medicina. En algún momento pude haber pensado, me acuerdo que estaba un poco de moda biología molecular, si sabes lo que era. Pero siempre me nació medicina, me gustaba el deporte siempre, yo me acuerdo que desde que, no sé en qué época era, en qué curso estaba yo, en que seguía mucho a Colo-Colo, fanático siempre de Colo-Colo. Y veía que operaba a los jugadores, y yo decía, oye, es interesante, ¿qué le habrá pasado? Me acuerdo de una época que operaba en Amorón, y yo decía, bueno, allá quito ir, yo de aquí, en eso quiero terminar y a eso quiero dedicarme. Y no sé en qué curso estaba el colegio, pero ahí estaba mi norte. Y ahí estoy. Y después te fuiste especializando en medicina, terminaste en medicina, te especializaste en qué cosa primero, ¿traumatología o la ciencia del deporte? Traumatología, al terminar, entré a la especialidad que se llama beca, algunas personas no entienden la palabra beca, o algunos países no se entienden. Aquí en Chile todos hablamos de la beca, que sea o no sea beca, si estás becado o no becado, pero es una especialidad. Entonces uno entra en la especialidad de traumatología, y entré a estudiar traumatología, que son tres años más, y de ahí me dediqué siempre a estar trabajando en hospital y en servicio de traumatología, pero en paralelo, toda una vida conectada con el mundo deportivo y con la medicina del deporte. ¿Y todo eso fue porque operaron a Amorón? ¿Cómo? ¿Todo eso fue porque operaron a Amorón? Sí, es cierto, claro. Claro. Y la parte de deporte, mira, hasta hace un año era bien desordenado, porque cualquier persona podía decir que era médico de deporte, o se dedicaba al deporte, y tú lo podías considerar como alguien de deporte. Pero el tema se normó, no existía, porque cualquiera podía decir eso porque no existía la especialidad en Chile de medicina del deporte. Siempre se hablaba que debería existir, que podría hacerse, que en otros países estaba, que no, que sí. Bueno, la especialidad se abrió hace como cuatro años ya, creo que cuatro años, y ya salió la primera y la segunda generación de médicos del deporte, que formalmente han estudiado tres años, todo el día, todos los días, para tener esa especialidad. Y la oficina de Chile que te da la especialidad, además, dijo que para que existiera la especialidad tenía que acreditar qué médicos, antiguamente, sin haber cursado otros tres años, cumplen una serie de requisitos para tener la especialidad y el diploma médico del deporte. Entonces, esta comisión se formó, duró como un año, hicieron una especie de listado de requisitos que eran bien exigentes, no sé cuánta gente postuló, creo que muchos, y al final se seleccionaron algunos, y entre los que ya han egresado, que estudiaron tres años, que son ocho, más el grupo antiguo, que son 22, somos 30 médicos del deporte hoy día en Chile, que podemos decir que somos médicos del deporte, y el resto, o no postuló, o no quedó, no lo aceptaron. ¿Ya no se autodenomina el médico del deporte? Entonces, a menos que pase por estos tres años de estudio. Exactamente, ya nos, o pasaste esta primera, que se llamaba, se llamó un periodo de blanqueamiento, de blanqueamiento, todos los que llegaban más de 10 años trabajando en deporte, que cumplían una serie de requisitos, postulaban, y esos hoy día se pueden llamar médicos del deporte, o los que ya desde ahora estén estudiando estos tres años, y los que vayan egresando de las dos universidades que tienen médicos del deporte hoy día. ¿Y esas son? La mayor y la USACH. Yo estuve con Cristian, y de hecho una de las pasantías que iban a hacer, la iban a hacer en mi gimnasio, ahora con los médicos, pero por toda esta cosa del COVID, se trasladaba yo creo que para el próximo año, así que estaríamos viendo a tus colegas por allá, apareciendo esas pasantías, no se lo estábamos, eso de aprender tanto de... ¿Por qué es que estás hablando? Por la USACH, por Cristian Cofre. Ah, ya, ya, claro, la USACH. Mira, yo tengo harta relación con la mayor porque soy uno de los jefes de la... que está a cargo de la beca. Ya hay una jefa máxima y somos tres encargados más. Y claro, la USACH todavía no tiene la primera generación de egresados. Va a salir ahora, a ver, creo que en el próximo año, el próximo año. Sí, creo que... Claro, y una de las partes de la internada, algunos colegas tuyos, si van a ir para allá, para el gimnasio mío, van a hacer la pasantía, pero con el COVID nuevamente, tengo que esperar, así que esperamos que el próximo año ya... ya tenerlos por ahí. Oye, dentro de la traumatología, tu especialidad más específica, ¿rodilla? Rodilla y astroscopía. ¿Y cómo llegaste a rodillas? Fácil, o sea, o sea, bueno, estoy hablando de una época un poquito más antigua, hoy día también, súper formal, hace unos 5 o 7 años, el que sale como traumatólogo después de 3 años y quiere decir que se dedica a rodillas o especialista, tiene que hacer una subespecialidad mínima de un año. Pero en la época que me tocó salir, eso no existía. O sea, tú, yo salí, salí en mi especialidad, lo dicen en el Hospital de la Fuerza Aérea, e ingresé inmediatamente a trabajar ahí, y ingresamos al equipo Rodilla, y ahí estoy muchos años, y siempre me gustó, o sea, la rodilla está pegada con la astroscopía, y la astroscopía llevaba pocos años de desarrollo en Chile, y era como el juguete de súper moda, y a mí me gustaba mucho, así que partí desde que salí haciendo astroscopía. Ya, mira, yo, gracias a Dios, no he tenido la suerte de trabajar, de atenderme con alguno de ustedes, espero no tener la luzca. Y, claro, y dentro de eso hay muchas cosas que desconozco. A ver, un traumatólogo, entonces, tiene la función, si yo tengo alguna molestia, alguna lesión, algún dolor, pues donde tú derivas a un kinesiólogo, supongo, o ves si hay un tema de intervención quirúrgica, ¿no es cierto? Puede ser, sí, básicamente. Entonces, nosotros tenemos que recibir al paciente y tratarlo. Y dentro de esos tratamientos está el kinesiólogo, otras veces algo no quirúrgico, pero sin kinesiólogo, y otras veces con kinesiólogo. Perfecto. Ahí entonces tú tomas la decisión hacia dónde vas a derivar este paciente. Sí. Normalmente, en mi mundo, que igual en algún momento se interponen o se correlacionan, en mi mundo dicen que el traumatólogo siempre quiere meter el cuchillo. Bueno, ¿es tan así? Algunos, sí, claro. Son formas de personalidad, o sea, sí, son caricaturas que se hacen de cada uno. Dentro de los mismos, entre kinesiólogos y traumatólogos pueden haber chistes, y dentro de los mismos médicos también. O sea, tú lo que hables con un pediatra o medicina interna que no operan es muy distinto a la especialidad. Es que yo paso la mitad del día, en teoría, no ahora, me estoy despojado porque está complicado los páginos, pero yo creo que paso la mitad del día con un bisturí en la mano. Ahí depende un poco del criterio de cada uno, depende de la formación. Si uno se forma en un hospital o un centro que ve puro trauma, por ejemplo, que tú ves todo el día fracturado, atropellado, caída de altura, pasa operando. Entonces tiene esa visión muy quirúrgica. En medicina deportiva, los que son de medicina deportiva, tal como te expliqué al principio, porque algunos no, otros sí, pero es que tiene una vivencia más de deportista. Yo tengo claro que muchas cosas, no hay que meterse a operar a algún paciente porque le puedes matar su periodo, su carrera o su año deportivo. Y hay muchas cosas que están ahí en un limbo en que algunos opinamos que no hay que operar y otros que sí, y ahí discutimos y aparece otra alternativa. Por ejemplo, me parece que el ciólogo lo rescata y dice no, y demuestra que no. Hay un limbo ahí que es medio a veces conflictivo, pero yo creo que con los años uno va teniendo hartos criterios de cuándo sí y cuándo no. Claro, la experiencia. Dentro de, cuando uno habla de dolor, siempre hay producto, un daño, pero ¿existe algún tipo de lesión que genere que el dolor sea idiopático? Ese famoso dolor idiopático que nos duele, pero hay una lesión ahí. Sí, claro, lo que pasa es que idiopático en general es una palabra muy bonita. Pero idiopático es que no tengo idea. Por ejemplo, si yo pienso en algo idiopático en la rodilla, hay una cosa que se llama necrosis vascular. No sé si te suena. Ya que un segmento del hueso de la rodilla, por ejemplo, el cóndilo femoral, me está bajando la batería, no le llegue irrigación sanguínea. ¿Ya? Al no llegar a irrigación sanguínea por algunos meses, duele de manera intensa, intensa, mucho, duele mucho, y tú ves la resonancia, una mancha blanca en un cóndilo. Bueno, eso se llama necrosis vascular y hay dos grandes causas. Una que son secundarias a algo. Por ejemplo, fármacos, remedio, droga. ¿Ya? El corticoide, drogas como cocaína, el alcohol, el alcoholismo. Entonces se dice, oye, secundarias, o fallas de coagulación, que hay pequeños puntos que no llega mucha irrigación al hueso. Entonces se habla de zonas no muy bien irrigadas. Entonces se llaman causas secundarias, que es un grupo, por ejemplo, el 30% uno puede identificar, y el otro grupo se llama primaria o idiopática. Pero estrictamente, para mí, no tengo idea de qué tiene el paciente. ¿Entendido? Puede que en unos años más esa idiopática se demuestre que sean secundarias a otras cosas que no se han descubierto. Genética o algún otro fármaco. Pero hoy día un hombre elegante va a decir no tengo idea de idiopática. Oye, dentro de las lesiones que más comunes se encuentran del ligamento cruzado anterior, normalmente los estudios muestran que es 12 a 1, tanto mujeres versus hombres, se llama mujeres que hombres, 12 a 1, 5 a 1, incluso hay otros estudios que dicen que hay 10 a 1 la lesión en el caso de las mujeres. ¿Encuentras esa relación cuerda o tu experiencia muestra lo contrario? Hasta 7 a 1 la escuchaban. 7, mira. Es así, depende de la actividad física. O sea, no es que históricamente siempre se lesionan 5 o 7 veces más las mujeres que el hombre. es cuando se equiparan el volumen de deporte o el tipo de deporte. Y esas cifras se saben mucho y se explotaron mucho en Estados Unidos cuando partió el boom del fútbol, el fútbol normal, pero no el fútbol americano, el fútbol que todos nos conocemos. Porque Estados Unidos no era una potencia o no es una potencia de fútbol masculino y de repente empezó a ser masivo el fútbol femenino y ya han sido campeones mundiales muchas veces y juegan mucho. Entonces el volumen de mujeres futbolistas es tremendo. Y las publicaciones hablan de eso. Yo estuve hace un tiempo en Estados Unidos en un hospital de niños donde había una unidad de medicina deportiva y el jefe me decía para ellos esta aparición en los últimos 15 o 20 años del fútbol femenino competitivo ha sido a nivel escolar una masividad de lesiones de ligamento cruzado en niñas. Mucho. De hecho ahí las cifras que hablan son 7 veces más que los hombres. Ahí, sí. Deben un poco la actividad de las mujeres. O sea, si las mujeres hacen actividades más intensas tienen más riesgo de lesionarse que los hombres. Perfecto. Ahí dentro de este tipo de lesiones de ligamento cruzado anterior vamos a encontrar una que está debido a traumatismo. Entonces, por sobrecarga principalmente. ¿Existe esa famosa sobrecarga en el ligamento cruzado anterior que, por ejemplo, por hacer muchas sentadillas que tu rodilla vaya hacia abajo genera esta famosa lesión? No una sobrecarga, ¿no? Una sobrecarga lo que yo te estoy entendiendo ha sido como una fatiga de material. Por ejemplo, tantas sentadillas que se van rompiendo. Eso no pasa. Eso pasa en otras cosas. Por ejemplo, las fracturas de estrés es que tantas veces hizo algo que se trizó el hueso. Pero en el ligamento cruzado no. El ligamento cruzado es algo brusco, algo traumático, brusco, que es directo o indirecto. Directo es si te pegan o te cae alguien encima, es indirecto que tuvo un mal aterrizaje, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas del valgo de rodilla, que es uno de los factores predisponentes más comunes y más estudiados en hacer gestos deportivos en valgo, en especial en mujeres, tiene que ver con una descompensación muscular. Muchas de las pautas que fortalecen el core o la región lumbopélvica disminuyen ese valgo y disminuye la incidencia de lesión del ligamento cruzado de rodilla en mujeres. Y por allá va un poco el enfoque que se hace en los programas de prevención en mujeres. Normalmente con un ángulo de flexión de entre 20 y 30 grados y la torsión en valgo con impacto sí podría generar una lesión. Ahora, si yo tengo una carga, por ejemplo, una barra, estamos hablando de 80 o 90% del RM, cuando yo genero la fuerza lineal más la torsión de rodilla, tendríamos la acción multiplanar. ¿El ligamento cruzado es capaz de soportar esa multiplanar acción que se está generando? Mira, más que el ligamento cruzado, hay ciertos estudios de anatomía de los huesos. O sea, si tú vas moviendo y pones el fémur arriba de la tibia en cierta posición o tienes cierto ángulo de la tibia, que se llama slope o el ángulo de la tibia, o la forma del cóndilo femoral y logra moverse el cóndilo sobre la tibia y hacer un desplazamiento, si el desplazamiento va más allá del tope que le hayas cruzado, existe esa posibilidad. Entonces, si tú estás forzando mucho y estás agachado y estás con un RM alto y no te aguantas para empezar a subir, puede que te gane en ese momento el deslizamiento de un hueso sobre otro. Entonces, encontraríamos como situaciones muy puntuales para que eso se genere, ¿no es cierto? Sí, claro. Mira, la gran mayoría de las lesiones del ligamento cruzado, cuando uno toma una resonancia, en especial en las primeras semanas, no solo ves el ligamento cruzado roto, sino que se ve en una imagen que es edema óseo en espejo. O sea, el hueso de arriba tiene una mancha y el hueso de abajo tiene una mancha. Ahora, cuando tú lo ves en la resonancia del lado, no están al mismo nivel, sino que se ve una mancha, por ejemplo, en el fémur por acá y la otra mancha de la tibia por acá. ¿Qué significa eso? Que en algún momento hubo algún movimiento con rotación o sin rotación que golpearon los dos huesos o se aplastaron y volvió a su lugar. Entonces, queda la huella arriba y abajo, pero no igual. Entonces, tú dices, mira la cantidad de centímetros que tuvo que haberse desplazado el hueso para que logre chocar. Entonces, tiene que ver con el desplazamiento de un hueso sobre otro. Y en el ligamento cruzado posterior solamente hablamos de una lesión por hiperextensión de rodillas o existen otro tipo de lesiones que me pueden generar estas famosas lesiones en el ligamento cruzado posterior. El desplazamiento posterior de rodillas. Solamente eso. Una hiperextensión y el desplazamiento posterior, lo más conocido, por ejemplo, en accidentes de tráfico es cuando la gente, el copiloto va con la rodilla apoyada en el tablero. Entonces, choca el auto y la tibia va fija en el tablero y el fémur sigue hacia adelante. O algunas caídas de rodillas. Por ejemplo, el que está jugando rugby, fútbol, cae de rodilla y cae encima de otra persona en el muslo o en el tronco y la rodilla se queda fija y el cuerpo sigue más hacia abajo. O sea, solamente en los ligamentos cruzados anterior y posterior sí tendría una alta incidencia todo lo que es traumatismo, ¿no es cierto? Más que, por ejemplo, un sobreuso. Sí, o sea, traumatismo, claro, ¿no? El sobreuso, el sobreuso desde el punto de vista médico definido es que tú tienes una carga mínima que no va a lesionarte, no tiene por dónde lesionarse, a no ser que tú la repitas mucho y eso produce una fatiga material. Eso no ocurre en ligamentos cruzados, en ligamentos cruzados ocurren, traumatismo lo llamamos nosotros a las cosas directas, aquí hay un golpe, gira, pero también puede ser indirecto, ¿ya? Indirecto es alguien que va corriendo, pisa un hoyo, por ejemplo, y gira jugando fútbol y hace un giro. A eso le llamamos indirecto porque no hay traumatismo, nadie le pegó, pero tiene, hay algo traumático dentro de los huesos. Perfecto, mira, nos vamos con harta pregunta porque empezaron a avanzar las preguntas. ¿Cuál es la causa de ofitis de rodillas desde el punto de vista médico, deportivo? Ofitis es, si tú ves la anatomía, mirado desde el lado, de adelante para atrás está la piel, después el tendón rotuliano, detrás del tendón rotuliano viene el espacio, un espacio de articulación de la rodilla y después viene ligamento cruzado. El cuerpo de hoja es una grasa que está inmediatamente detrás del tendón rotuliano y delante del ligamento cruzado y tiene un volumen normal. Es como cuando yo me meto a operar veo una zona pequeña de algodón, pareciera como que hubiera algodón dentro de la rodilla. Eso es el cuerpo de jofa que es grasa, de hecho, si tú lo abres se ve contenido graso y a veces eso aumenta de volumen, aumenta, 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 se triplica, cuadriplica y eso va tocando cosas, por ejemplo, tú doblas y estiras la rodilla y se mete entre medio del fémur y la rótula y muchos movimientos de hiperextensión se pellizca. Ahora, el jofa porque crece muchas veces por sobreuso, por sobrecarga, por traumatismo, muchos pacientes con artrosis que yo veo, aparte de la artrosis empieza a haber una reacción y empieza a crecer mucho el cuerpo de jofa y eso molesta en varios puntos de la rodilla, en especial en la hiperextensión. Perfecto. En relación a lo que nos preguntan acá y una cosa que habíamos comentado en relación a la lesión de mujeres más que de hombres, tú podríamos decir que según tu visión crees que es por el ángulo Q, por la hiperlaxitud, por factores hormonales, mujeres que sean 5 es a 1, 7 es a 1 como habías leído en algún artículo. Sí, pues varias cosas. La estructura, uno, la estructura pelvis más ancha, la pelvis más ancha te aumenta el ángulo Q. Muchas mujeres, hay varios estudios que hablan de tratar de identificar algún ciclo, algún momento del ciclo hormonal que también te predispone, la hiperlaxitud también, las mujeres son más laxas que los hombres, en proporción, y los desbalances musculares, hay hay harta frecuencia de menor musculatura lumbopélvica en mujeres que en hombres. Y también la aparición brusca de deportes de contacto con niños y niñas. Hay harto estudio, por ejemplo, que hablan que que los niños muchas veces van creciendo, en especial en países como Chile que hay más sedentarismo, a medida que llega a los 12, 14, 15 años, muchos niños siguen haciendo deporte y la mujer se pone más sedentaria. Justo ahí hay una separación en la cifra. Entonces, si esas niñas tú pasan dos o tres años sin deporte y las meten en un taller de deporte de contacto y ya vienen con un sedentarismo o un par de años tienen más riesgo. Tienen que tener más riesgo. Desde que la persona entrena, vamos a tener dos mundos, una persona que sí entrena y una persona que no entrena, intervención, independiente cual sea, recuperación, ¿ves mucha más rápida la regeneración o la recuperación en personas entrenadas que en personas sedentarias? Sí, claramente, claramente. ¿Y independiente del deporte, ya sea, por ejemplo, endurance o entrenamiento de la fuerza, ¿ves diferencias ahí? No, yo creo que la gente que es mucho más activa, que físicamente tiene una cultura deportiva o que tiene memoria muscular, se recupera mucho más rápido, mucho más rápido. Perfecto. Acá, ese, más o menos, ¿cuánto tiempo será el tiempo de recuperación de la ruptura de menisco conquiste? Más o menos, ¿cuánto aproximas? Bueno, esa pregunta depende para qué, ¿ya? Voy a decir, para trabajar, para hacer deporte, pero si hablamos de deporte, depende del menisco, hay menisco externo e interno. El menisco de interno o medial para mí es mucho más agradecido y rápido de responder y el menisco externo es bien mañoso, bien complicado, hace hasta episodios de sinovitis y se demoran más. pero para hacer deporte si estamos en un deporte amateur o semiprofesional hay que irse con prudencia y no antes de cuatro meses va a volver a hacer deporte. ¿Qué es cierto que el menisco interno recibe el 70% de la carga de la rodilla? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación que se dice normalmente? Es un poco al revés, el compartimiento externo de la rodilla como hay un pequeño valgo de la rodilla fisiológico porque esta rodilla lo normal es más o menos 5 o 7 grados de valgo la mayor parte de la carga pasa por el compartimento externo. Entonces cuando tú haces cirugía de menisco externo a veces si hay que sacar el menisco por ejemplo y te pones a caminar y cargar el peso de inmediato se sobrecarga harto y hacen más reacciones por operatorio. ¿Es en el externo? El externo, sí, claro. Eso es claramente más mañoso y de hecho muchas veces si tú no sabes esa teoría pero te ha tocado la evidencia como kinesiólogo o como cirujano de ver varios pacientes operados de menisco externo te van a dar cuenta que esos pacientes andan más lentos. ¿Estás de acuerdo que el menisco externo es más móvil que el interno? Sí, claro. ¿Y atribuye esos mecanismos uno de los factores porque podría ser lo que estás mencionando? Uno que pasa más peso por lateral si tú sacas algo de menisco inmediatamente carga más esa zona esa zona de cartílago tiene que adaptarse a un mayor una mayor carga de peso si le falta un amortiguador que es el menisco y quirúrgicamente claro uno dice no parece que sí parece que no se me olvida con el lado pero claro me toca meter a mí un instrumental y agarrar los meniscos tú los tocas y toda la superficie del menisco interno está adherida a la cápsula a la pared y el menisco externo tiene más o menos el 70-80% adherido a la pared y hay una zona que no está adherida que se mueve o sea está tomado adelante y atrás pero al medio porque por ahí pasa un tendón ¿ya? y ese se llama hiato del poplite y pasa el tendón poplite entonces los que han ido a pabellón y manejan el tema no sé si algún quinesiólogo está viendo o un profe y entra a pabellón y se acuerda de esto cuando ve es súper claro o sea ahí con razón se ve más dicen que está más suelto o dicen porque efectivamente hay una zona no insertada porque anatómicamente cruza un tendón por ahí y se ve súper claro el tendón poplite aquí nos pregunta por la pata de ganso uno de los principales problemas que vemos en los corredores ¿qué recomendación podrías dar en relación a esa famosa síndrome de la pata de ganso? pata de ganso mira a mí me toca ver más banda iliotibial en corredores porque la mayoría de hecho la tendinopatía o tendinosis del corredor es por fuera en la banda iliotibial ahora la pata de ganso es una zona que queda por medial al lado de la tuberosidad anterior de la tigra ahí llegan tres tendones y en la zona que además tiene una bursa a veces se irritan en especial por traumatismo y me toca verlo más en gente no deportista el dolor de la pata de ganso y la pata de ganso sube tú tienes al lado de tu tuberosidad tres tendones que es muy difícil con el dedo diferenciarlo porque hay tendón que tú puedes pero por lo menos esa zona está muy dolorosa pero muchos pacientes hacia arriba hacia el muslo la musculatura de la pata de ganso en especial el cepi tendenoso de gracilis toda la masa muscular se contractura mucho entonces si tú tocas por medial del muslo duele harto pero no tanto en deportista más hay gente sedentaria o tercera edad por ejemplo que tenga cualquier lesión en el pie en el tobillo en la rueda que esté cogiendo la gente con artrosis por ejemplo las mujeres de 60 70 años con artrosis como les duele apoyar la rodilla apoyan otros músculos y llegan con una contractura muy grande de la pata de ganso de la musculatura de la pata de ganso y es harto o sea tú la tienes acostar la camilla una señora por ejemplo de tercera edad tú ves que te llaman musculatura le tocan la musculatura de la pata de ganso de un lado y se quejan un poquito y al otro lado le tocan y saltan y llegan a llorar y dicen que ese es su dolor que han tenido en los últimos meses le echan la culpa a muchas cosas pero al final era la pata de ganso perfecto y ahí las recomendaciones que podrían dar bueno como estoy en esos casos que la mayoría de las veces gente sedentaria la recomendación es súper básica que ojalá elongue mucho la musculatura de la pata de ganso que le hagan harto masaje el masaje es espectacular para eso y que fortalezca ahora si tu le dices eso a un alumno tuyo tu sabes que va a tener una respuesta de un 100% efectividad o no ven si tu le dices a una persona de 60 70 80 años que no ha hecho deporte en 20 años te va a poner altas trabas siempre pone pero es que no tengo tiempo que en momento no si yo yo una vez fui al quinesiólogo y no me recuperé pero mi recomendación no está muy valorido es que vayan al quinesiólogo nos vamos con la banda ilotivial que es lo que normalmente ves y que recomendaciones darías porque ahora nos vamos por el otro extremo la banda ilotivial es el dolor lateral de rodillas típico de de corredores que no elongan la banda ilotivial hay varias formas de elongarla y eso pasa harto en el corredor amateur o sea hay gente que dice voy a de aquí un mes quiero correr bien 5 kilómetros y hace mucho tiempo que no corro o viene la maratona y quiero correr 10 y corro un kilómetro nomás y juego fútbol ahora voy a empezar a correr esos llegan llegan de hecho cuando yo me acuerdo la primera maratona de santiago las primeras 1, 2 o 3 maratones un mes antes se me llenaba la consulta de dolores de la banda ilotivial lleno y en los últimos 5 años 8 años yo creo que no llega ninguno porque ya saben el que corre sabe ¿saben lo que es la banda ilotivial? antiguamente lo que hacía la gente era decir si yo corro y el hongo y que hacían acuadrisis y que tibiales nada más entonces hoy día tienen una una rutina de elongación mucho mejor mucho mayor y por ejemplo el masaje en la banda el uso de rodillo es fundamental hay gente que corre mucho ese es el dolor de la banditinidad que te duele por el lado del muslo la parte más distal y al lado de la rodilla el cóndulo femoral generalmente la gente identifica su kilometraje o su momento de dolor dice mira no me duele la semana nada camino trabajo nada corro no me duele pero el kilómetro 2.8 empieza y tengo que parar y paro 10 minutos y corro y al correr de nuevo no me duele pero el kilómetro 1.1 vuelve entonces esa generalmente es una banda de rodilla perfecto aquí nos preguntan sobre si el sobrepeso puede causar un proceso degenerativo en las rodillas a temprana edad absolutamente sí súper claro está súper demostrado perfecto acá dice cuál es la opinión sobre los test dinámicos de rintero de ligamento de uso anterior tanto como los saltos en los isocinéticos bien pues mira el retorno del ligamento cruzado hoy día es un súper tema se llama RTP o Return to Play entonces es toda esta filosofía de cuándo vuelve el deportista cuándo puede volver porque antes se decía no pasó un tiempo vuelve se demostró que a los 6 meses el injerto está bien vuelve se demostró que a los 8 está bien vuelve era medición temporal después aparecieron algunas pruebas criticables o no criticables yo soy el grupo que las critica por ejemplo vamos a hacer una evaluación isocinética así como una maravilla isocinética y llegó una máquina isocinética y costó 120 mil dólares y que hay que pagarla y hay que cobrarla justificar y hay que claro hay que amortizar el costo entonces la fuerza tiene que ser igual del lado de un lado contra el otro pero qué pasa que yo soy de la filosofía de decir qué gesto en la vida técnico en el deporte o en la vida es un movimiento isocinético para que tú digas esto a mí no más no sé si hay algún movimiento isocinético yo creo que no ¿entiendes? entonces hoy día hay un grupo yo estoy dentro de ese grupo que tiene una filosofía más funcional o sea pasado un periodo mínimo de que el cierto madure hay que ver si funciona la persona y la rodilla bien y ahí vienen todos estos test que se hacen que tienen que ser iguales o muy cercanos depende de de qué de qué parámetro ocupe generalmente ocupamos un parámetro de un 90% igual igual o sea 90% o 100% igual al lado contra el lateral entonces ahí viene qué te es hacer y depende de los protocolos a mí me tocó mira tuve la suerte justo en la pregunta no sé que la preguntó pero con un grupo quinesiólogo inventamos un protocolo lo hicimos lo probamos llevamos no sé cuántos cientos de pacientes hechos operados con el protocolo hecho y para validarlo un poco lo mandamos un par de congresos al congreso de medicina deportiva de Chile el año pasado pero también lo mandé al congreso sudamericano de medicina deportiva en Brasil y no me acuerdo cuántos eran como 200 trabajos que quedaron salimos segundos con ese protocolo sí así que yo estoy totalmente de acuerdo con hacer protocolos funcionales comparando un lado con el otro cuéntame un poquito cómo era el protocolo para conocerlo el protocolo tiene que verte varias cosas desde los perímetros en distintos puntos del muslo que sea igual o no la marcha el trote se sacan fotos se filma ves la calidad que son más buenos partidos pero empieza a medir pruebas ya el CEP no sé si lo diga el CEP 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 que no tiene que haber más de 4 centímetros de diferencia hay algunas pruebas del FMS el CEP el CEP el CEP el CEP el CEP el CEP salto un salto salto triple side hop test para un lado y ahí tú vas tomando varios test los Kine no me pregunte el detalle porque ahí me puedo pifiar pero va a ser una medición de RM de RM indirecta y ¿qué más hacían? esta de el puente el pricho el puente que pones el pie en la banca y vas levantando ¿cómo se llama? que está ahí un puente de supino y levanta ahí el pie ese y que va levantando que va levantando la cola se llama perfecto puente del último ¿no? sí bueno y ahí tú vas comparando un lado con el otro y y el fondo a mí el paciente lo que yo hago cuando opero al paciente cumple un mínimo que son seis meses o ocho meses depende del ligamento que el injerto que ocupe y le hacemos este test que se llama Santiago Return to Play Test o Santiago y me vuelve entonces yo tengo el cuadro y veo punto por punto que le falta de de salto de habilidades de equilibrio entonces tú tienes varias cosas de fuerza y al paciente le dice mira te falta en este punto tiene una diferencia de un 30% en este un 18% en este está perfecto y los quinesiólogos hacen una pauta y dicen mira entrena por lo menos con kine o solo por lo menos dos meses y si tú quieres volver al deporte de contacto competitivo conversemos dos meses después con el mismo test y es interesante cómo cambian 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 hay tú ves cosas del 72% y te llega con un 95% en dos meses o paciente pero flojo que te dicen 72% en algunas cosas y vuelve y dice no, no he hecho nada me puso a trabajar te es flojo o llega con la mamá la mamá lo acusa 72% subió en 75% entonces no puedes jugar porque no estás de alta oye dentro de de las cosas que hay hecho he visto que hay publicado varias cosas cuál fue tu última publicación que hiciste de hecho creo que la compartiste en tu Instagram ah, pero esa fue la publicación más de sí, sí pero mira yo nada más cosas congreso publicaciones así formales con esta tanta pega me cuesta un segundo que me queda poca batería que raro típico que no carga enchufa me da un segundo para enchufar esto ya por favor vaya a ver vamos avanzando preguntas si, hasta pregunto que son más kinésicas que han dejado acá entonces trato de alguna como dejarla de ladito porque son bien kinésicas mira ya mira oye Marce ¿dónde pueden encontrar los protocolos? porque están preguntando acá por tu protocolo ahí está el protocolo mira si el detalle detalle más que estamos discutiendo el fondo hasta que lo publiquemos si entregarlo un tiro para ver si no sé si nos tienen que copiar tenemos que nos paramos un poco ahora pero estamos pensando en publicarlo ya una vez que lo publiquemos va a salir bien pero eso el aviso del centro donde lo hace que es ARC no sé si la gente que sabe se llama ARC alto rendimiento y competencia que el centro de medicina que está en Manuel Mon con provincia más o menos por ahí varios de los kinésiólogos son kinésiólogos del CAR y ahí es el único lugar donde se hace el protocolo completo perfecto oye estamos hablando de tus publicaciones ¿qué tal? ¿difícil? ¿te cuesta? ¿estás publicando con el mismo grupo? ¿estás armando todos estos papers que estáis hablando? no a mí me cuesta mucho pero hay gente que no pero es que es muy distinto cuando tú vas a otros países o tú lo haces por hobby estás siempre publicando en otros países hay gente que que está sentado y recibe un sueldo y parte de su sueldo es publicar repetir publicación eso es lo ideal pero yo tengo que trabajar entonces me cuesta a veces estar con con becaos que haga una cosa se te va el becao y no tengo una una formalidad para publicar pero lo que mostré hace poco fue de hace de hace varios años porque a mí me llamaron en una época cuando hicieron el Simps Educación Física cuando los lo lo reinventaron lo volvieron a hacer se formó un comité de gente que ayudó a diseñar el Simps entonces ahí yo estuve entre los entre los diseñadores del Simps y y y puse varias pruebas que son pruebas estandarizadas probablemente para los profes de educación física pero desde el punto de vista de salud muchas de esas pruebas tú puedes matemáticamente extrapolarlas a factores de riesgo de salud entonces pedí poner esas y las metimos y hubo gente que son los coautores que eran gente de Colombia y Estados Unidos que lograron agarrar la base de datos de todos los resultados del Simps y trabajamos con eso y todas las cifras de de test las pusimos como parámetros de salud ya de fitness en salud entonces dividimos fitness cardiovascular fitness y con eso se hizo un mapa de salud de niños en Chile según el fitness y eso donde lo pueden encontrar los colegas que están viendo este video eso está publicado en la revista creo que fue el año 1015 y la descarga es gratis ya así que la revista se llama Plus One P-L-O-S-One Plus One no me acuerdo el volumen pero probablemente si ponen mi apellido es Plus One Sahuria y fitness yo creo que con esas palabras claves van a llegar al artículo perfecto hemos revisado la rodilla en ciertos puntos y después nos dispersamos como siempre son las temáticas casi uno termina hablando de cualquier cosa dentro de los puntos este canal siempre es también entrenamiento y empezamos a hacer innovaciones y de hecho una de las cosas que les dije a los chicos que lo están escuchando es que la primera vez que traiga un médico justamente hablar de este tema tan importante que los entrenadores principalmente no es nuestro mundo solamente somos derivados después del químico ¿cuáles son los puntos claves que un entrenador tiene que tener clave que se aclara así a la hora de no enviarte trabajo a ti? de no enviarme que es clave ¿cuál crees tú que debería ser los puntos clave para dejarte cesante ojalá mira punto clave no lo sé pero te voy a contar así como vivencias por ejemplo el crossfit que yo le encuentro una cantidad gigantesca de beneficios porque tiene muchas características del punto de vista salud que a mí me interesa y además tiene varios efectos de si tú lo haces bien de de mejoría de muchos parámetros cardiovasculares colesterol un montón de cosas mejoras el crossfit ha sido un buen alimento de pacientes para los traumatólogos hay que ver qué está pasando porque tiene muchos beneficios pero tiene muchos caídos ¿ya? ahora aquí otra cosa clave hay toda una tendencia en lesiones de niños la lesión de sobreuso infantil y adolescente y de eso de eso fue ahí fui yo al hospital donde que te conté que era un centro de medicina deportiva infantil donde probablemente los primeros no sé si los que más publican pero los primeros en tomar esta moda de el niño que hace deporte se lesiona y hay que actuar como médico de ese niño no como médico de adultos que que hace lo mismo que el niño y ellos llevan 40 años metidos en el tema y publicando libros y artículos y el mensaje que ellos originaron se ha replicado por todo Estados Unidos en que el dolor es un aviso ¿ya? el dolor en el niño que entrena es un aviso de que hay que dar un paso atrás ¿entiendes? porque si yo he escuchado mucha gente que dice no no importa el dolor hay que trabajar sobre el dolor o vamos más allá del dolor o no importa que duela ¿ya? entonces en las lesiones de sobreuso en especial en niños el dolor es un es un buen aviso y lo otro como vivencia es el cambio brusco hay tejidos que no se adaptan mucho a los cambios ¿ya? hice recién un curso de tendinopatía y uno de los masajes más repetidos es que el tendón le molesta mucho el cambio ¿ya? el cambio brusco en especial el tendón que está mal entonces hay que tener cuidado de esos cambios me acuerdo yo hace años años por lo menos 20 años que estaba trabajando en Colo-Colo y de repente un entrenador llega y dice voy a traer algo nuevo la próxima semana y algo que no había en esa época yo te prometo que no existía que era cama elástica voy a traer una cama elástica gigante probablemente no había en Chile que se había en un circo y nada más dijo voy a tener una cama elástica para que entrenemos en cama elástica entonces y empezó a meternos en el cual si eran una o dos veces por semana entrenamiento en cama elástica la mitad lesionado a las dos semanas la mitad lesionado porque hizo un cambio más o menos violento de lo que está habituado el deportista o el tejido al deportista no sé el cambio brusco es compilado qué buen mensaje qué buen mensaje eso normalmente se podría extrapolar por ejemplo una persona que tiene mucha fuerza y un día se le ocurre empezar a hacer cerro por ejemplo cosas así claro amigas ha sido un gusto escucharlo un gusto hemos estado en esta hora de conversación te lo quiero agradecer en nombre de estas 50 personas que estuvieron acá quedaron varias preguntas y dando vueltas pero por tiempo que es una hora no las alcanzamos a responder todas te quiero dejar un gran abadazo y espero verte en realidad la única persona que le voy a decir que espero no verla nunca es aquí bien bueno gracias por la invitación me ha gustado un gusto así que súper bien sí que esté bien chau 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 chau